¡Suscríbete! ¡Quiero que alguien me lo explique! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso, amigos? Ay, por Dios ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Deja que está estrujiendo a ver! ¡No quiero atrás! ¡No puedo hacer esto! ¡No quiero irme! ¡No quiero atrás! ¡No quiero atrás! ¡No quiero atrás! ¡Oh, Dios! ¡Oigan! ¡Get them! ¡Oigan! ¡No quiero atrás! ¡Ya sabes! ¡Andre viene! ¡No quiero atrás! ¡No quiero atrás! ¡No quiero atrás! ¡No quiero atrás! ¿Necesitan algo? ¿Vamos a estar en la cuenta? ¿Qué es lo que hace Pennywise? ¿Qué es lo que hace Pennywise?